Y ahora si, que, que, que siga la gira Del baile salvo a bola viva y que siga la gira Del baile salvo a bola viva y que siga la gira Voy re loco y re mamado y que siga la gira Volvemos pa casa mameado y que siga la gira Volvemos pa casa mameado y que siga la gira Ya nos quedamos sin un mango y seguimos de gira Ya nos quedamos sin un mango y seguimos de gira Y si estás en mi barrio, que, 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 que siga la gira Del baile salgo con la piba y que siga la gira Del baile salgo con la piba y que siga la gira Voy de loco y remamado y que siga la gira Volvemos pa' casa mamiado y que siga la gira Volvemos pa' casa mamiado y que siga la gira Ya nos quedamos sin un bango y seguimos de gira Ya nos quedamos sin un bango y seguimos de gira ¡Que, que, que! ¡Que siga la gira! Hoy me rompo, rompo, rompo en mi galaxia